Hoy en la mañana con 14 minutos de atención a todos los jovencitos que han ingresado ya de vacaciones tenemos una nueva alternativa para que practiquen su deporte favorito Así es, nos vamos de inmediato, despertado de Lima, nos informa más Martín Calderón, adelante Martín Buenos días Karina, buenos días Gunter Estamos en el Parque de las Malvinas, el nuevo Parque de las Malvinas y este circuito se ha hecho aquí para la gente de la zona Estamos con Nena Traverso de la Municipalidad de Lima y el primer comentario que quiero hacer, Nena, tiene que ver con la calidad de este circuito Yo antes de corte conversar decía, adivina dónde estamos San Isidro, Miramore, Barranco, Chorrillos, en fin No, estamos en el centro de Lima, en este circuito de calidad para rodar y hacer maniobras extremas Bueno, tú sabes que la política del doctor Castañeda es muy clara, ¿no? Hay que preocuparse de una Lima distinta, una Lima linda, una Lima ordenada y una Lima humana Esto es para que toda la población de Lima tenga un esparcimiento, todo totalmente gratuito Para la gente que no tiene cómo pagar e irse a un skatepark que cuesta dinero Este es un skatepark para todos Es libre, va a estar a disposición de la gente Y esa es la labor que vengo desarrollando en el proyecto especial de transporte no motorizado O sea, no solamente la bicicleta es un medio alternativo Sino también puede ser un scooter, un skate y una bicicleta BMX O sea, promocionamos esta juventud para que la juventud sea más sólida Y podamos cambiar al final de una sociedad y como queremos un país distinto Y esta zona es muy importante, porque esta zona llena de caos, llena de delincuencia De los alrededores hay mucho movimiento y pocos espacios para que los chicos, digamos, dediquen Y un rato de ocio a actividades, digamos, mejores Claro, para nosotros es muy bueno trabajar así en la parte sensible de la población En la muralla también tenemos una ciclovía Y tratamos de tener un skatepark, por supuesto de cemento Pero va a haber la oportunidad también para esta zona Yo creo que todas las personas tienen que confiar en el trabajo que viene desarrollando nuestro alcalde Este programa de desarrollo de transporte no motorizado Ha comenzado a desarrollar hace poco tiempo ¿Cómo va esto? Porque, bueno, accedemos a 5 veces en la media de equipa En las comunidades universitarias, me imagino que era interesante Totalmente, las vamos a recuperar Hemos recibido una donación del Banco Mundial para recuperar Y sobre todo, interconectarlas Porque esas ciclovías fueron un plan piloto que se hizo pensando que las personas que vivían en la zona norte Podrían trasladarse a la avenida colonial donde estaban las fábricas Pero la sociedad evoluciona La globalización, eso da al mundo un movimiento Entonces ahora vamos a hacer una intermodalidad Nos vamos a apoyar con el transporte público Porque el doctor también viene trabajando un transporte mucho más ordenado Más limpio, más seguro Al final, yo creo que van a poder todos dejar el auto en casa Y salir en su bici, en su patina, en su skate Llegar a un sitio donde puedes dejarlo seguro Y subir un bus súper rápido que te va a ayudar en 5 segundos a su trabajo Perfecto ¿Qué pueden hacer los muchachos de la zona para poder acceder a este skatepark? Simplemente venir y ingresar Es totalmente libre Este skatepark se inaugura hoy día Se le va a poner el nombre de un solidario Jesús Díaz Ábalos Que lamentablemente... ¿Qué pueden hacer los muchachos de la zona para poder acceder a este skatepark? Simplemente venir y ingresar Es totalmente libre Este skatepark se inaugura hoy día Se le va a poner el nombre de un solidario Jesús Díaz Ábalos Que lamentablemente no se ha abandonado hace un mes Pero creo que es un gesto muy hermoso del doctor De desprenderse Y ser él el que nos pidió que este skatepark lleve el nombre de él Y toda la explanada de este lado Que hoy día nos han ido Los que ven acá no todos van a tener lógicamente la habilidad De estos muchachos que estamos viendo en estos momentos Que son chicos de la comunidad de skateboard, de BMX Y de otros deportes afines, digamos, extremos Pero digamos, ¿podrán tener los muchachos de la zona La posibilidad de poder conversar con estos muchachos que son expertos Que les enseñen algunos trucos para que puedan desarrollarse más en ese deporte? Totalmente Además vamos a tener skater y patines para alquilar Así como tenemos en la muralla Tenemos bicicletas pintadas amarillas de azul Para que los niñitos no se sientan como reprimidos Y decir, uy, hay una ciclovía pero yo no tengo bicicleta Se la alquilamos, acá igual vamos a alquilar skate, vamos a alquilar patines Vamos a alquilar bicicletas de BMX Porque trabajamos muy de la mano con la imprensa privada Estoy muy agradecida porque gracias al apoyo y a la decisión Definitivamente del doctor Castañeda Podemos desarrollar mucho esto Y más que decir, es un gran antraverso Agradecer a la Municipalidad de Lima Me imagino que los vecinos deben estar contentos en esta parte de la ciudad Y adelante Karina, adelante Hunda Muchas gracias San Martín Esta es una nueva alternativa para los deportes Pero acá tenemos también una nueva alternativa para disfrutar de la Navidad ¡Gracias!